hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es jorge gastelum si son nuevos en la familia no olviden de suscribirse para que sigamos creciendo y hoy te voy a dar unos tips para cuidar tu piel este verano y en este vídeo también va a haber saludos así que quédense hasta el final de este vídeo porque cuidar la piel en verano estamos muy expuestos al sol y las consecuencias de nuestra piel a largo plazo pues son bastante conocidas como cáncer de piel y otras alteraciones en nuestra piel es por eso que nunca está de más cuidar nuestra piel en verano entonces siéntense pónganse cómodos y hay que empezar el número uno es usar protector solar quizás estás harto ya de escuchar esto de que tenemos que utilizar protector solar pero lo más probable es que no lo incluyas en tu rutina de cuidado de tu piel y por eso te lo vengo a recordar en este vídeo lo más recomendable es utilizarlo todos los días aplicarlo al menos 15 minutos antes de salir o exponernos al sol igual te recomiendo usar lentes de sol y sombreros o gorras el número 2 utilizar ropa adecuada tienes que utilizar ropa ligera que cubra la mayor parte de tu cuerpo tranquilos tampoco estoy hablando de que nos vamos a poner el suéter de cuello de tortuga hasta acá porque vamos a morir de calor entonces debes usar ropa fresca delgada y así evitarás que el sol te dé directo a tu piel la número 3 tener en cuenta los horarios en los cuales nos vamos a exponer al sol es importante evitar en la medida posible la luz del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde en ese horario los rayos del sol son muy fuertes y pues si no puedes evitar la exposición al sol en ese horario y andas de vacaciones disfrutando del sol la playa entonces el número 4 es la hidratación tomar agua te va a permitir mantener la hidratación de tu piel y pues con esto vamos a hacer que nuestra piel se vea más tersa además evitarás la deshidratación que esto es muy común en verano para mantener la piel hidratada durante el día mi consejo es pasar un hielo por todo nuestro rostro en las noches y después aplicar una crema hidratante y ésta nos lleva al paso número 5 limpieza del rostro ok en verano tienes que limpiar tu rostro dos veces al día en la mañana al despertar y en la noche antes de ir a dormir es que en verano sudamos un montón y los poros se pueden tapar y pues no queremos granos el número 6 es la exfoliación y lo digo no sólo en verano debemos de exfoliar nuestra piel sino todo el resto del año es importante tener una exfoliación en tu piel mínimo dos veces por semana esto para eliminar la piel muerta de nuestro rostro y permitir su regeneración esta rutina de belleza te ayudará a tener una piel atractiva y suave dale like si quieres una receta para cuidar tu piel es muy importante también utilizar una crema hidratante a base de agua tanto en nuestro rostro como en nuestro cuerpo si eres piel grasa utiliza esto un día sí un día no esto para evitar que tu piel esté brillosa con el calor porque estamos sudando muchísimo utilizar mascarillas caseras son ideales si tu piel es seca las mascarillas funcionan bastante cuando nuestra piel está seca y nos ayuda muchísimo a mantener una piel terza y suave sobre todo en verano que suele deshidratarse muchísimo nuestra piel por el clima el número 9 es eliminar los refrescos y el alcohol aunque es tentador por el calor que hace en verano evitar consumir refrescos y aún más si andas de fiesta cerveza pero estas dos cosas nos súper deshidratan y créeme una cruda en verano no la recomiendo es lo peor y el último tip número 10 y para mí el más importante es vigilar nuestra piel a veces creemos que por ser jóvenes y aún no presentar muchos cambios en nuestra piel no estamos pendientes de ella pero si ves algún cambio en tu piel color textura lunares o alguna mancha normal que antes no habías notado no dudes de consultarlo con tu médico de confianza porque todo esto si es detectado a tiempo hay más probabilidades que los tratamientos funcionan y con esto evitaremos padecer cáncer de piel y alguna otra enfermedad hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado muchísimo compartanlo con todos tus amigos para que se cuiden también del sol disfruten mucho las vacaciones con sus amigos su familia no olviden de suscribirse y darle click a la campanita para que les esté avisando cuando yo estoy subiendo videos recuerden que estoy subiendo videos los martes y los viernes y a continuación los saludos un saludo para Omar Hernández bienvenido al canal bienvenido también Cristian Martínez un saludo también para las Donas XD saludos también para Manuel Sánchez y también saludarlos a todos ustedes que me han comentado en el video anterior que he mejorado muchísimo en la calidad de los videos la verdad me pone muy feliz que les esté gustando mi contenido leerlos me llena de alegría de seguir adelante con esto hasta el día de hoy no he recibido ningún comentario malo acerca de lo que estoy subiendo sé también que va a haber gente que no le va a gustar pero hasta el día de hoy no he recibido nada de eso y pues es bastante bueno pero bueno hasta aquí los saludos espero estén muy bien todos y nos vemos el próximo viernes aquí en tu canal chau chau